Oncocerca volvulus Es una especie de nemátodo que causa la enfermedad de Oncocercosis. Su etapa temprana de vida es llamada microfilaria y es transmitida por la mosca negra de la familia Simulidae. La Oncocercosis afecta el tejido conjuntivo y subcutáneo de la piel así como los ojos provocando ceguera irreversible. Morfología. Microfilaria. Mide entre 150 a 287 micrómetros de longitud. Son la fase infectiva del parásito. Adulto macho. Mide de 5 a 6 centímetros de largo. Posee una cutícula estriada y una extremidad caudal con dos espículas curvas y estriadas. Adulto hembra. Mide de 20 a 70 centímetros de largo por 200 a 400 micrómetros de ancho. Tiene dos úteros llenos de huevos y embriones. Los embriones o microfilaria salen por la vulva. Epidemiología. La mayor extensión geográfica y mayor prevalencia de la enfermedad es en África Occidental y el sur del Sahara, aunque también hay zonas endémicas en algunos países de Latinoamérica y la península arábiga. Ciclo de vida. El ciclo de vida de Oncocerca volvulus necesita un hospedador definitivo para las formas adultas del parásito, en este caso el ser humano. Y también requiere un hospedador intermediario para las etapas larvarias, en este caso los insectos hematófagos de la familia Simulidae, como la mosca negra. Todo comienza cuando una mosca negra infectada con larvas de Oncocerca pica en la piel a una persona. Durante la picadura la mosca deposita las larvas en tejido subcutáneo. Las larvas migran por la piel, vasos linfáticos o por torrente sanguíneo para llegar a diferentes tejidos. En esta etapa las larvas son encapsuladas en nódulos fibrosos debajo de la piel, donde maduran hasta su estadio adulto y pueden vivir hasta 15 años. Dentro de los nódulos ocurre la cópula y la fecundación. Las hembras producen entre 500 a 3.800 microfilarias diariamente. Las microfilarias se diseminan por la piel, para estar disponibles cuando el insecto se alimente de nuevo. Si esto no ocurre en 18 meses, las microfilarias mueren y son fagocitadas. Después la mosca negra pica a una persona infectada e ingiere las microfilarias. Dentro de la mosca la microfilaria pasa alrededor de 12 días, donde madura hasta convertirse en larva infectante. El ciclo se completa cuando la mosca pica a un nuevo hospedador. Patogenia y manifestaciones clínicas. Oncocerca volvulus es un parásito que induce una gran variedad de manifestaciones clínicas, principalmente las de tipo cutáneo, ocular y linfático. Los primeros síntomas de la oncocercosis son cutáneos, en donde hay irritación, edema, prurito, erupciones papilares. La piel se endurece, pierde pigmentación y crecen los abscesos donde se encuentran alojados los parásitos. Las lesiones oculares son producto de la infección masiva con microfilarias, en donde afectan a la córnea, el humor vitrio, la retina y el nervio óptico, principalmente, en donde provocan queratitis punteada, esclerosante, uveitis y atrofia del nervio óptico, que puede conducir a una pérdida de la visión gradual y permanente. Diagnóstico La detección del parásito adulto en los nódulos de la piel por medio de biopsias es el método de elección para diagnosticar la oncocercosis. Otros datos clínicos de apoyo para el diagnóstico es el referir haber viajado a zonas endémicas de la enfermedad, identificar las lesiones cutáneas, la despigmentación de la piel y la observación de microfilarias en los ojos. Otro método es la prueba ELISA para la detección de anticuerpos en suero contra el parásito. Tratamiento La suramina es el antihelmítico más eficaz contra los gusanos adultos, pero es muy dañina para los riñones, por lo que para eliminar los gusanos adultos suele utilizarse la extirpación de los nódulos en la piel. Para eliminar las microfilarias se usan medicamentos como la ivermectina y el citrato de dietilcarbamicina. Prevención Como el parásito es transmitido por un vector, las medidas que se toman son para evitar la picadura y diseminación de éste. Si se visita zonas endémicas de la enfermedad, utiliza ropa de manga larga, pantalones largos y botas. También se recomienda utilizar un repelente de insectos, evitar zonas infestadas de moscas y como medida adicional algunos médicos refieren que una desparacitación con ivermectina al menos cada seis meses puede reducir el riesgo de la diseminación de la enfermedad. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y comentar. Nos vemos en la próxima entrega.